Muy buenos días a todos. Oye, la actualidad es tremenda, es arrolladora, lo lleva todo por delante. Íbamos a hablar en el primer vídeo del día, primera hora, os dije ayer, en la carta de ajuste os dije que os iba a comentar sobre ciertas informaciones que había ido recopilando estos días, de charla de Ancelotti con algunos jugadores. Ayer hubo charla también para evaluar lo que está pasando, alguna información un poquito más delicada que me ha costado contrastar, que es algunas diferencias entre la preparación física de Pintus, ya lo adelanto, y el planteamiento de Ancelotti. Pero bueno, os voy a dar ese vídeo sobre las 12 del mediodía, 12 y media, antes de la rueda de prensa de Ancelotti. Pero es que ahora tengo que ir con esto, porque es que mi buen amigo y amigo aquí del canal, Miguel Ángel Pérez, me da por publicar estas cosas a última hora, creo que fue ayer a las 10 de la noche, y tenemos novedades sobre el caso Negreira. Claro, cuando salió la información, yo estaba grabando la carta de ajuste, cuando me entero de aquello todo, estaba hablando conmigo el Ángel, ya os adelanto que estará aquí en el canal, grabaremos esta tarde, porque la agenda de él también es muy complicada, y no sé si emitiré esta tarde o mañana por la mañana, pero voy a grabar con Miguel, y Miguel os va a contar de primera mano. Sabéis que trabaja en Libertad Digital, es fuera de serie, para mí el mejor periodista de este país en tema de juzgados, sin duda ninguna, y dentro de ese elenco de media docena, creo que me estoy pasando menos, menos, de periodistas de verdad, de investigación que tiene este país, un fuera de serie. Es suscriptor del canal, es amigo del canal, bueno, estará aquí por la tarde y a ver si puedo emitir el vídeo hoy, o si no, lo haré mañana. Pero, Miguel publicaba en Libertad Digital que el Real Madrid pasa al ataque, ¿no? Ha remitido un escrito al tribunal número uno de Barcelona, al tribunal del juez Aguirre, a colación de las declaraciones de Freixa. Y me parece muy bien, me parece muy bien porque Freixa, de menos cuenta, que estuvo en todas las directivas. Estuvo con Laporta, estuvo con Rosel, y estuvo con Novita. O sea que, mejor que él, no lo sabe nadie. Se le soltó la lengua en la COPE y el Madrid ha dicho así, espérate. Por eso digo que muchas veces el Real Madrid no es estridente, porque no es el estilo del Real Madrid, pero está donde tiene que estar. Está acusando allí como, presentado allí como acusación particular. Esto al Barça le sienta muy mal porque sabe que el Madrid le puede hacer daño, claro que sí. Y a la mínima que puede, pues va, presenta escrito, Pomba presenta pruebas, Pomba está ahí siempre encima. Pues vamos con este artículo de Miguel, lo vamos a explicar, porque además hay dos cosas. Hay este escrito que presenta el Real Madrid y hay unas dirigencias que ha mandado activar el juez, porque la Guardia Civil, de esos pagos que hace el Barça, además interpuestos con sociedades por en medio para que no se descubriera que eso todo acababa en el mundo negreira, pues hay rastro de dinero que puede seguirlo hasta un punto. Y hay ciertos pagos que no están justificados. Además está el tema de Ana Rufa, de la pareja de Negreira, que también está ahí en la Guardia Civil, porque hay parte de los pagos que ella parece ser que sí puede demostrar con una herencia, pero hay otros que no, y es mucho dinero y ahí estamos. Lo digo otra vez, porque lo vengo diciendo hace mucho tiempo, los que sois del canal lo sabéis, al Barça, cuanto antes se judicialice esto, mejor. Cuanto más tarde, más cosas van a ir saliendo y al final no va a hacer falta ni juicio, que para mí ya no hace falta, está más que demostrado que esto es una organización delincuencial y que han corrompido todo el fútbol español y, por supuesto, sobornado a todo María Santísima. Pero, de verdad, cuanto más tarde esto, más cosas van a salir. Porque, y esto lo digo yo, siempre recalco eso, lo digo yo, esto de los 8 millones de euros y cualquier cosita que vaya apareciendo es la punta del iceberg, hay mucho más, pero seguro, seguro, seguro. Pasa que es el caso interminable, porque salen cosas, salen cosas, y venga basura, y venga basura. Bueno, normal, ¿no? De una organización corrupta que se puede esperar hace lo mismo todos los días. En fin, vamos a hablar de esto. Dentro vídeo, dando el play. Bien, pues vamos allá. A última hora de ayer, Libertad Digital publicaba este artículo firmado por nuestro buen amigo Miguel Ángel Pérez, que os recuerdo que estará en el canal, y titulaba así. El Real Madrid cerca al Barça tras la confesión de Freixia sobre Negreira. Entrecomillado, los pagos buscaban influir en los árbitros. Es un escrito remitido al juzgado número uno, ¿no? Como os he dicho de Barcelona, al juzgado del juez Aguirre, y que ha tenido acceso Libertad Digital, y el Real Madrid pide al juez certificar los cargos de Toni Freixia en el FC Barcelona. Claro, es que Toni Freixia estuvo... Es lo que os hablo siempre de las familias. Este tío estuvo en todas las directivas, igual que lo estuvo, por ejemplo, Bartomeu, con distintos cargos, pero en todas las directivas. Y no recuerdo mal, Freixia fue asesor legal de La Porta, época de que se pagaba Negreira. Fue vocal, o sea, de la Junta, y secretario, también, o sea, aparte de ser directivo, fue secretario y vocal de Rosel y de Novita, o sea, que son siendo secretario y asesor legal y... Freixia sabe mucho más de lo que dice, precisamente por eso, como se siente cómodo en la cope, pues, y todos ellos, al final, son fanfarrones, algo bocachanclas, son algo laportianos, todos, todos tienen algo de ese ramalazo, y como se sienten impunes, pues, llega un momento que sueltan la lengua y dicen lo que dijo Freixia, que que conste, no, no, no es nada nuevo, ya lo dijo en su momento Godal, o lo dijo Perrin, Godal y Perrin, vicepresidentes del Barça, cada uno en su momento, ya lo dijeron, Godal lo dijo en 2012, Perrin creo que en 2015, desdiciendo lo que dice La Porta de que esto era por informes, La Porta dice que era por informes para intentar escurrir el bulto, pero al mismo tiempo, como es un bocachanclas, dice, y lo hemos escuchado varias veces, que esto viene de la época de Núñez, claro que sí, claro que viene de la época de Núñez, ahí están las ligas de Tenerife, y antes que Núñez el anterior, que le daba el dinero a Camacho para que le pagase a los árbitros, Antonio Camacho, árbitro de primera división, bueno, que hemos hablado varias veces en este canal, llevan 50 años comprando, corrompiendo el fútbol español, el Real Madrid ha efectuado un contraataque, en el caso Negreira, tras las declaraciones realizadas por el ex directivo del FC Barcelona, Toni Freixa, el pasado lunes en la COPE, reconociendo los pagos millonarios del club Blaugrana, al que fuera vicepresidente de los árbitros, es un escrito de cuatro páginas, remitido al juzgado número uno de Barcelona, al que ha tenido acceso libertad digital, Miguel Ángeles, un crack. El Real Madrid afirma que las manifestaciones de Freixa, realizadas con espontaneidad, porque se encuentra bien allí en la COPE, y lo llevan allí de colaborador, y con total neutralidad, tanto que inducen a pensar con cierta sensación de impunidad de quién la realiza, incluso sabiendo que existe un juicio abierto, o sea, no tiene problema. Impunidad, claro, están tranquilos, le da igual. Si, repito, llevan 50 años pagando a gente del CTA para influir en el arbitraje, y nunca les ha pasado nada, se sienten impunes. Y en la charla de amigos un momento dado se calienta y venga, te dice la realidad. Repito, lo que ya dijo Godal y lo que ya dijo Perrín, vicepresidentes del Barça, no dice nada nuevo. Todos saben lo que hay, todos estaban en el ajo, hombre, por Dios, se lo sabe todo el mundo, hombre. En fin, todo esto, pues que induce a pensar que hay una cierta, pues eso, sensación de impunidad y demás, ¿no? Todo esto corrobora las sospechas que hay, ¿no? Los pagos millonarios realizados durante años al FC Barcelona que se han hecho además a sociedades controladas por el señor Regreira que tenían por propósito influir sobre las actuaciones arbitrales. Que en la decisión de realizar los pagos intervenían directamente los presidentes del FC Barcelona y que el señor Enrique Negreira aseguraba eficacia de que tendría un servicio totalmente fantástico, vamos, nosotros pagar aquí que yo ya me voy a encargar, no hacía falta decir nada, ni hacía falta darle sobres a los árbitros, era o haces o arbitras de la línea que yo quiero o tú no asciendes o para el año desciendes o tú vas a ser internacional y tú no, lo que hemos hablado muchas veces. No pasa desapercibida la estrecha simetría entre las manifestaciones del señor Freixa y la motivación que el señor Enrique Negreira alegó en relación a los pagos que recibía del FC Barcelona en la declaración que presentó ante la inspección tributaria. Los pagos buscaban como ahora se confirma y parece indiscutible influir en el trato de los árbitros a favor del FC Barcelona. Claro, es que estas declaraciones lo que dijo Negreira que a mí me pagaban para buscar una neutralidad para hacer que el Barça no, claro, el que dice no fuera perjudicado. O sea, ¿cómo que no fuera perjudicado? Es una manera de decirlo, quiero decir, para que yo influyera en el arbitraje, ¿no? Bueno, lo que está diciendo Freixia reconociendo es que era así, ¿no? Porque ellos se sentían agraviados, ha dicho. Bueno, pues esto lo constata todo. Según es notorio, Tony Freixia, que fue asesor, ves, mira, fue asesor legal de la directiva presidida por La Porta entre los años 2003 y 2005, actuó después como portavoz y secretario bajo la presidencia de Rosel y fue vocal de la junta directiva presidida por Bartomeu entre 2006 y 2014. Además, se presentó a la presidencia del Barça en 2015 y también en 2021. Se trata de manifestaciones así realizadas por una persona estrechamente vinculada a las juntas directivas del Barça bajo cuyos mandatos durante años se realizaron los pagos al señor Enrique Andegueira mientras este fue vicepresidente de los árbitros y que casualmente o casualidad cuando dejó de serlo en 2018 se acabaron los pagos. Entonces, es evidente que Freixia está al tanto de todo como lo estaba Perrín y como lo estaba Godal y como lo estaba cualquier persona que estuviera en la junta directiva de aquellos tiempos. Esto es así, es indiscutible, no hay más que hablar, punto y ya está. Y el Madrid hace muy bien pues actuar rápido, ¿no? Siempre decimos que el Madrid a veces es un poco indolente y tal, pero en estas cosas está siendo muy firme y de verdad si veis cómo está actuando el Madrid como acusación particular, está siendo extremadamente duro con el Barça como no puede ser de otra manera, solo faltaba, por eso el cabreo de la puerta, ¿no? Otra cosa es que la materia en temas de comunicación del Real Madrid sea muy mejorable. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es un debate que está abierto hace mucho tiempo, pero que en esto está siendo dirigente, concreto y vamos, y está siendo duro es una realidad. Pero aparte de esto, aparte de esto, está el tema de la pasta que se sigue buscando, bueno, pues sabéis que se descubrieron tres millones de euros en la cuenta de la mujer de Negreira que ella justifica una parte con una herencia, aunque, bueno, eso está bajo investigación porque la valoración de unos terrenos ahí en Huesca, bueno, igual no tienen ese valor, pero bueno, aunque fuera así, hay otra parte de dinero que no, ¿no? Y después hay unos pagos hechos al hijo de Negreira a través de José Contreras, aquel directivo del Barça, es que están todos en el ajo, toda la directiva estaba en el tema. Sociedades interpuestas para que no poder seguir el resto del dinero y descubrir que acaba todo en el mundo Negreira, ¿no? Porque es Negreira y mucho más y ya lo he dicho muchas veces, la gente no se atreve a decirlo, pero esos ocho millones son pecata a minuta y hay mucho más dinero y se lo quedaba todo Negreira. Una parte sí, como se la quedaba Camacho y la otra parte, la otra parte está claro, había un señor por encima de él que era Sánchez Arminio, había un presidente de la federación que era el señor Villar y había más gente en el arbitraje y había más gente en la federación y había, como dice Perrín, hay que estar allí, hay que ir a Madrid, hay que pasarle la mano por la espalda al presidente de la federación, como dice Godal, hay que estar donde se cuece todo el tema de los arbitrajes y demás. Se repartían el dinero, hombre, olvidaros, ya está, venid, denunciadme, haced lo que queráis, joder, qué más da, pero por lo menos vamos a decir la verdad, qué cojones. Venga, hombre, está bien, un tanto cobarde. Caso Negreira, seguimos. con respecto a esto, el juez pide al Barcelona información sobre los pagos millonarios a la sociedad de Norton, por cierto, a todos estos que yo lógicamente no sé concretamente a quién y tal, pero que está por ahí el gato seguro, todos han tenido problemas judiciales por malversación, por malgastar el dinero, por quedárselo muchas veces, por el caso de las quinielas, que se van a hacer los dignos ahora, venid, 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 no vienen, porque saben que entonces es cuando te pones tú a rebuscar y de verdad y empieza a salir más aún y se lo arrojas a la cara, esto, esto, pom, pom, contra esta gente, tolerancia cero, hay que ir a por ellos y no hay que tener miedo, son delincuentes, van a perder, se pongan como se pongan, ya está, es así, tienen mucho más que perder ellos que un currito como yo o otro cualquiera, cuando tienes información en la mano, tienes que darle con ella así, pum, pum, ya está, es lo que hay y hay que ser valientes y hay que investigar y hay que trabajar como hace Miguel Ángel, como hacen Esteban Urraiz-Quieta, como, en fin, los periodistas que valen la pena en este país, no hay un puñetero periodista de estos, lo digo siempre, en ningún medio deportivo, el AS y el marca no tienen un periodista que sea capaz de sacar una cosa de esta, no son capaces, venga, hombre, ya está bien, encubridores, carajo, es que me pierdo con esta gente, verdad, en una providencia a la que ha tenido acceso a libertad digital, el juez da un plazo de 10 días al Fútbol Club Barcelona para que facilite, perdón, cierta información, ¿no? El juzgado número 1 de Barcelona ha solicitado el detalle sobre todos los pagos millonarios efectuados a la sociedad Bex Norton, SL, en el marco del caso Negreira, tal y como publicó, bueno, libertad digital, la Guardia Civil no ha localizado el destino final de 181.000 euros pagados a esta sociedad por parte del Fútbol Club Barcelona. Lo que está claro es que el Barça, pipín, apoquinaba, el hijo de Negreira, facturaba al Barça a través de sociedades que estaban a nombre del fallecido directivo de la entidad blaugorana Josep Contreras, concretamente la empresa de Javier Enríquez, Sojercán y Estudios ATD giraban los cobros al Barça a través de las sociedades interpuestas de Contreras, Tresep, 2014 SL y Bess Norton. ¿Por qué hacían esto? Si los servicios eran legales, ¿por qué lo hacían? Pues para tapar el rastro del dinero. Ah, y para que el señor Contreras directivo de Overse, muy honorable, le jodiera dinero al Fútbol Club Barcelona y a Enrique Negreira también. Aquí todo se lleva a ventajada. Es una providencia a la que ha tenido acceso el periódico que afirma que la petición efectuada por la Guardia Civil se acuerda abrir un expediente, un oficio dirigido al Fútbol Club Barcelona a fin de que en el plazo de diez días faciliten la información necesaria. Bueno, ¿qué pasó entre el 2012 y el 2018? ¿Dónde fue ese dinero? El número de cuenta a las que se realizaban los pagos de la sociedad Ben Norton detallando el ordenante, el beneficiario, el IVAN de ese beneficiario, las facturas correspondientes y todo eso, ¿no? Porque lo que está claro es que el dinero salió del Barça hacia allí, pero ¿quién lo recibió? Bueno, pues hay trazabilidad del dinero que la Guardia Civil que son muy buenos son capaces de seguir y hay otros que no. En definitiva, como digo yo, cuanto más tarden más van a pillar. Estos señores van a ser condenados por corrupción deportiva, pero seguro. Que van a ir a juicio ya no lo dudan ni los propios que están llevando la defensa del Barça. Otra cosa es lo que transmitan porque esto es un mundo de mentira. Ya sabemos que vivimos, nos ha tocado vivir en una época muy fastidiada para eso, donde se han perdido los valores, donde se ha perdido la dignidad absoluta y donde se ha inventado una cosa que se llama posverdad. O sea, la verdad no le interesa a nadie, interesa la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Lo que yo cuente. Es mi, mi verdad. Lo que antes era mis vivencias o como yo veo las cosas, ahora es la verdad. Para mí. Y como para mí es la verdad hacer lo que cuenta. Ya, ya. Espera que venga el juez y te haga taca en las orejas. Vas a ver la verdad. Es de verdad. Es una cosa. Esto está montado para delincuentes. Ya está. Para delincuentes. Es que ni en el deporte ya hay limpieza. El señor Tony Freyce ya está más que sabido y sabía dónde iba, dónde venía y lo que hay. Otra cosa es que se quiera hacer el tonto y pretenda que los demás también lo seamos. Lo que tenemos que hacer, siempre que haya este tipo de pruebas, documentación, gracias a la Guardia Civil y a su trabajo, vamos descubriendo todo esto, pues es no callarse y decir la verdad. A ver, repetir conmigo. El Fútbol Club Barcelona es la entidad deportiva más corrupta del mundo porque nunca nadie ha sostenido un delito tanto tiempo. a través del tiempo donde directivas han pagado a Negreira y están siendo juzgados por los últimos 17 años pero esos mismos que están siendo juzgados por los últimos 17 años o 20 años reconocen que es una herencia de los de antes que ya le enseñaron cómo se hacía y después lo niegan todos porque encima son una panta de cobardes, claro. Ya está. Bien, el Real Madrid, pues nada, seguimos caminando, la justicia es lenta pero estos van a caer con todo el equipo y ya está. Y esa mancha va a quedar allí en el escudo para siempre y nosotros cada vez que hablan la boca se lo recordaremos. Después hablaremos con Miguel más tarde y antes del mediodía os hago el vídeo ese que os había dicho que iba a hacer. Es así, aquí se habla, claro y cuando hay pruebas bueno, miedo a nadie. Nos vemos después. No sé si la comisión de... ¿Cómo es? La comisión de la Cade, em sembla. No sé si ho sabia. Jo no ho sabia. Però a mi no m'escandalitza, eh? ¿Qué es parla de l'àrbit que té el Madrid? Però l'àrbit que té el Madrid no té cap càrrec institucional. Sí, no té amistats. Amistats, sí que en té, com el seu altre. I no pot, si volgués, no podria remenar. Home. pagar-li el vicepresident dels àrbitres. Bueno, per uns informes que passaven. No. Però això comença de l'època del senyor Núñez, si no recordo malament, no? Està per veure. Són herències que es van mantenir i no ho sé, eh? Penso que es devien dir, doncs, millor continuar pagant perquè si deixem de pagar a la millor ens fotran un disbarat. Però si tu t'ho creus igual que jo, el que estic dient. Jo no hauria pagat el vicepresident dels àrbitres, vaya. Bueno, perquè tu no ets directiu. Tu no estàs al dia a dia d'un club. Albert, és poc estètic o poc ètic, no? No pagar el segon dels àrbitres? Una cosa és estar aquí darrere, un micro, i l'altra és estar manant. Si preus en amics tens, no te'n creguis més. I si això té un cos, doncs, no remenem la merda. Els passadissos, bueno, tenen un cos de temps, de diners, bueno, fem el Barça, el que vol és política, esportiva, però és política. I la política requereix facellos. I si quan es va arribar es va veure que hi havia això del negreire, no ho remenem, mantinguem-ho, perquè si no encara es perjudicaran més de lo que es perjudiquen. Vull pensar, no tinc cap argument, això és un pensament meu, perquè no en sabia res. pasem a l'època de bona relació con la Federación Española, de buena relación con las entidades donde se cuece, digamos, los comités de árbitros, la competición, la liga de fútbol, creo que Laporta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con estas instituciones, también a nivel internacional, UEFA, ECA, etcétera, FIFA, y creo que eso nos ayudó, bueno, pues lo que hablamos, cuestiones como el saldo arbitral, si hablamos de diferencia entre lances favorables y desfavorables y en comparación con los rivales.